La que trae la alegría La que trae la alegría La alegría La alegría La alegría ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! Un año más la amarilla compartiendo con los niños desde ya agradezco a todos los que se colaron o ellos eso no es la palabra pues que están colaborando ahí está la comadre miren esa mujer no trajo a dos chuches para que brinquen miren y 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 vamos a dar un peluche de floppy miren qué lindo que es ese peluche que lindo floppy mira la le gusta floppy está bonito verdad yo lo quiero para mí a ver véngase infinito no se vaya y quédese y quédese y quédese y y y y y y y ropa para que vayan miren esos paquetes hermosos gracias a uno de nuestros patrocinadores que se unió este año Distribuidora Roma allí pueden encontrar juguetes, caramelos y de muchas cosas más para su cumpleaños mírenlo el otro patrocinador miren Esquimo nos mandó un carrito con Esquimo para darle a todos estos cipotes hermanitos lindos Esquimo los esquimos ya gratis los esquimos ya gratis miren ese cipote Esquimo lechita Esquimo aquí seguimos ahora vamos a darle a estos cipotes vamos miren tenemos estos pasos llenos de dulces emociones de la distribuidora Roma también miren tenemos cupcakes dulce pastel que siempre nos hace todas las delicias de pasteles y toda esa vaina vámonos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.